Nada más y nada menos y el cuarto más goleador de la temporada. Botello, momento, saludo. Perfecto, Isidro, pues mira, hoy nos vamos a acordar de la provincia de Jaén, porque hay bastantes véticos que nos escriben, que siguen en el informe Botello. Vamos a saludar a Mercedes Noguera, del pueblecito de Guarromán, también a mi amigo Emilio Cuenca, de Linares. Y un último saludo a todos esos compañeros que hacen Betis, todos esos compañeros que trabajan porque cualquier sección tenga su relevancia. Me gustaría acordarme especialmente de los compañeros de Betis Web, que también son amigos del informe Botello. Gracias Botello, saludos.